Muy buenos días, Hidrometeorología de TESA les presenta las condiciones meteorológicas para el día de hoy, 26 de noviembre. La zona de convergencia intertropical, los dos sistemas de baja presión y los restos del sistema frontal frío son los que están predominando las condiciones meteorológicas en nuestra región. Para la próxima semana, los primeros días, esperamos entonces el ingreso del siguiente empuje polar frío. En cuanto al pronóstico, pues para el día de hoy, para la mañana, se espera que continúen algunas lluvias aisladas sobre la vertiente del Caribe, sector central y oriental hacia el Pacífico. Cielo parcialmente nublado, no se esperan lluvias en la mañana. Para la tarde, ha de incrementar la cobertura nubosa, se esperan algunos chubascos acompañados de actividad eléctrica hacia el sector del Pacífico occidental, central y hacia el oriental. En el sector del Caribe, algunos aguaceros aislados para la noche. Ha de mejorar sustancialmente el estado del tiempo, sin embargo, se esperan algunos chubascos aislados tanto hacia el sector occidental como hacia el Caribe occidental. En cuanto a las condiciones marítimas, entonces esperamos que sean favorables para la navegación tanto en el Caribe como en el Pacífico en la mañana y en la tarde, excepto en el sector del Golfo de Panamá, en donde tenemos bandera pues de advertencia. Eso ha sido todo por la mañana de hoy. Les presento Blas Córdoba desde Hidrometeorología de TESA.